Hoy quiero contar una pequeña historia Que sucedió hace mucho tiempo en un reino sin memoria Existía una princesa de belleza sorprendente Sus padres eran los reyes más ricos del continente Y no lejos del castillo vivió un muchacho En una pequeña casa, sin sala ni despacho Su madre costurera y su padre agricultor Él ocupaba el papel de ser hermano mayor Lo poco que ganaba no alcanzaba Y sus padres que eran ancianos con el tiempo se enfermaban Él debía ponerse a cargo de su casa cuanto antes Y en la guardia del palacio se ofrecían unas vacantes Él tenía buena estatura y le gustaba el ejercicio Por eso pensaba que serviría para este oficio Se enlistó su desempeño, dejó a todos muy conformes Y al cabo de unas semanas pudo estrenar su uniforme Era un lunes, un día tranquilo en el castillo Lo ascendieron un trabajo envidiable y muy sencillo Tenía que resguardar la habitación de la princesa Lástima, tenía prohibido platicar con la realeza Pero sucedió algo que nunca antes pensó No fue él, fue la doncella quien le habló Le dijo hola, sé que no puedes hablarme Pero quiero conocer al hombre que va a cuidarme Algo nervioso se sintió pero le respondió Le contó acerca de él, del hogar donde creció Él no tenía demasiado pero nada le faltaba Ella lo tenía todo pero sentía no tener nada Las fechas pasaban y a pesar de sus diferencias La química crecía no por gustos ni por ciencias Sus largas conversaciones forjaron un fuerte lazo El destino se encargó de hacer todo paso por paso Para el amor